Por poquito Que fue, Jorge Por poquito Viene, Cristian Vamos, Jorge Vamos, Jorge La suya va a ser todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se lo paga dentro Se lo paga dentro ¿Qué pasa? Pregúnenle que se ve todo ¿Qué pasa? La verdad Vamos a ver lo bien ¡Gol! 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 ¡Fuego! ¡Gol! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal!